bueno vamos hoy a meditar con la sabiduría de arturus de conectar con la sabiduría del fractal que tenemos allí cerramos los ojos respiramos profundo de nuestro corazón sale un hilo dorado un hilo yo diría bueno es un hilo dorado que toca tu útero si eres mujer tu primer chacra si eres hombre y ahí se despliega como un tubo de luz que ocupa o sea como que tú estás dentro de ese tubo de luz ocupa todo tu ser ese tubo de luz sale hacia la tierra toca y entra el corazón de gaia y la madre nos devuelve su amor su sabiduría que sube por ese tubo de luz hasta tocar nuestra nuestro corazón de nuevo ha entrado por las piernas ha recorrido el tronco hasta el corazón ahí se ancló desde ahí un tubo de luz sube para arriba hasta que conecta con la fuente y de ahí la fuente nos envía su amor y su sabiduría hasta que toca mi coronilla y luego pasa por mi tercer ojo baja por mi garganta y llega al corazón ahí se fusiona con la energía de la madre tierra y crea como una explosión de amor y crean una burbuja en la que estamos aquí dentro contenidos todos en mi corazón sale un hilo dorado que va hasta planeta de los arturianos y se conecta con un arturiano o una arturiana puedes verla de un distinto color distinta forma distinta altura pero sobre todo puedes sentir su amor ese amor vuelve no por un hilo sino por un tubo ese hilo se convierte en un tubo muy grande y vuelve hasta tu corazón por ese tubo de luz ha descendido también tu fractal que ahora ya ha llegado hasta tu corazón y se ha posado aquí detrás con un hilo que se conecta hasta tu corazón es como que lo sientes detrás de ti como en señal de estoy aquí para ti y voy a estar aquí siempre para ti siempre que me necesites con mi sabiduría con mi sabiduría es una conexión sagrada sientes como el amor de tu fractal arturiano que está detrás de ti es como que se abre a través del corazón por la parte de detrás recibe su amor está activando códigos en el corazón por la parte de detrás dice que la parte de detrás muchas veces del cuerpo y del corazón ha sido como la más papuleada no la más la que ha sufrido más traiciones la que ha sufrido más eso muchas veces la la espalda muchas veces sobre todo lo que dice es que todo lo que se te ha hecho a través de la espalda todo lo que ha pasado por tu espalda o a tus espaldas en la vida ha sido lo que más dolió siempre y ahí está recalibrando el corazón en la parte de detrás esa recalibración se extiende a toda la parte de detrás a todo el cuerpo por la parte de detrás respiramos mientras se se integra y se moviliza todo sientes en tu corazón como tus fractales especialmente el de Arturo usted dice que estará ahí para siempre contigo contigo anclado ahí cuidándote pasándote la información que necesites en cada momento todo el mundo todo el mundo todo el mundo Y ahora es como si viniese delante de ti y empezase a activarte el corazón por la parte de delante. Aquí dice que se han registrado sobre todo los miedos que has encontrado en tus vidas, cuando te perseguían, cuando no te dejaban brillar tu propia luz. Y ese miedo que te hizo ponerte dentro de una cáscara y no dejarte ver, eso es lo que te está ayudando a liberar. Amén. 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 te está uniendo como la parte de delante con la de detrás del corazón y del cuerpo en realidad lo que siento es como que la parte de delante de detrás del cuerpo se unen a través del corazón él es el órgano que sabe como que conoce su parte delantera su parte trasera y esa conciencia de sí mismo es la que se expande por todo el cuerpo por todos los órganos huesos células de todo tipo y y y y y y y y y Se está liberando también la garganta Desde la garganta hasta el plexo solar Como si la sabiduría y el amor se expandiera Arriba y abajo, un chakra Y está liberándose mucha tristeza Mucho dolor Que has pasado en esta y otras vidas Que has pasado en tus experiencias por la tierra Por la parte de detrás se abre Como la energía Y es como si se abriera como un huevo de energía Que contiene tanto al ser pleyadeano Con el fractal pleyadeano que conectamos ya Al arturiano Y es un espacio que va a contener todos tus fractales Con los que vamos a ir conectando Con los que vamos a ir conectando Hay mañana O esto, lo otro Pregunta por todo Y sin embargo si tienes facilidad de estar aquí y ahora Simplemente eres Dejas que la experiencia te atraviese Vives el momento Y digamos que te dejas Te dejas guiar menos o arrastrar menos Por los problemas que tu mente crea Porque muchas veces ni siquiera hay un problema Está liberando también tu garganta Están rellenándola de códigos De activación De lenguaje de luz Intraterreno También están como liberando con esos símbolos Todas las veces que nos hemos callado Y no hemos expresado lo que sentíamos Es como que todo eso se está también liberando Para que nos sintamos libres De expresar lo que queramos Y sintamos en cada momento Dicen que eso es muy, muy esencial En nuestro caminar por la tierra Porque No solamente lo que tú sientes que tienes que hacer O lo que proyectas que tienes que hacer Sino la acción Y lo que dices Tiene que estar todo como alineado Por eso es importante Que tu voz se escuche Todo sea escuchada Por los demás Y lo que me muestran es que hay veces Que cuando decimos nuestro punto No para tener más razón que otros Sino porque sentimos que tenemos que decir algo Lo decimos de la forma En la que nosotros lo vivimos Y lo sentimos Y hay veces que eso Despierta una bombilla en el otro Y dice ¡Guau! Pues no lo había visto así O no lo había pensado de esa forma Y hay veces que Que nos ayuda a despertar en el otro Algo que estaba dormido Siempre que sobre todo hablamos desde Desde el enraizamiento Desde Digo lo que siento desde aquí dentro Y no lo digo gritando Ni lo digo de malas formas Sino que lo digo desde mi sentir Que no es ni mejor ni peor que otro Simplemente es Como yo vivo mi experiencia Y están moviendo como las cuerdas vocales La garganta Con un oleaje suave Amoroso Para que toda distorsión caiga Se convierta en luz Integre La garganta la conectan con el timo Que es una glándula que está aquí En medio entre el corazón y la garganta Está aquí Y activan también esa glándula La rodean Con mucho amor Han venido muchísimos arturianos Para ver Para ver Para celebrarte Para ver esa conexión Que estamos haciendo Con nuestro arturiano Con su sabiduría Y lo están celebrando Y lo están celebrando Porque lo que siento Es lo que me dicen Es que Estamos integrando aquí y ahora En nuestra carne Esa sabiduría arturiana Y se va a ir desplegando A medida que Nuestro cuerpo Y nosotros Estemos aquí y ahora Disponibles Me dicen que no tengas miedo Que va a ser un proceso amoroso Totalmente Nunca va a pasar Por tu cuerpo Una energía que tú no puedas resistir Que no sea armonizante Que no sea amorosa O sea que no te preocupes Déjate llevar Y disfrute el proceso Están activando el ADN Digamos que la información La bombillita De Que los arturianos Nos regalaron en nuestro ADN Para que Fuésemos hoy como somos El ser humano que ha llegado hasta aquí Y cuando esa bombillita Se enciende Se ilumina sobre todo Tu garganta El ser humano que el hombre Quero cona ene Ta ene Haska na ena Na tinate Kóra te Kóra te Ána na Ina na Na Heshka te Na 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 Kóra ten a tina nana cosca nanea nana nana tera tatea nana nana hosca tina tina nana cora tanete nana nana esca tina tina nana y cora tina tina nana y están envolviéndote con esa sabiduría y se está como apuntando en la dirección correcta con respecto a esta sabiduría aquí y ahora como que se centra en ti y se pone como mirando hacia lo que tú tienes que proyectar en la vida siente esta ordenación esta sabiduría en ti y esta activación esperamos integrando ah 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 me muestran como si desde la parte de detrás saliese como unas alas ah el mismo color que son los arturianos ah 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 con tonalidades muy bonitas que me recuerdan a las tonalidades de la piel de los arturianos que me están mostrando y me dicen que recuerda que con tus alas puedes visitarnos siempre dicen que podemos imaginar y poner la intención de que vamos allí estamos con ellos que nos bañamos con la energía de ese planeta con su sabiduría podemos imaginar incluso que bajamos dentro de como que hay una cueva y hay unas escaleras que bajan por dentro de esa cueva en su planeta podemos imaginar que bajamos dentro del planeta y estamos juntos o dentro del corazón del planeta pido que lo imaginemos ahora no sé si has visto Avatar pero me recuerda mucho a lo que sentía con el movimiento de de la sanación que se hacía en Avatar 1 y simplemente respiras te sientes dentro del corazón de ese planeta y absorbes todo lo que necesitas hoy todo lo que es mejor para ti aquí y ahora enraizas también en ese planeta puedes también poner la intención de hacerlo con la meditación anterior hacerlo aquí y ahora con Pleiades con algunos de los con alguno de los planetas de Pleiades el planeta en el que tu Pleiadiano Pleiadiana está también puedes hacer lo mismo en otro momento la meditación del planeta en el que sale la meditación del planeta y es como que desde el corazón de Arturus sale desde donde estás desde ese cordón umbilical con el que salimos es como si se hubiese creado uno que sube hasta la superficie de Arturus y ahí sentimos el latir de Arturus la felicidad de todo lo que crece en Arturus, de la superficie la felicidad de Arturus mismo al sentir tanta vida en él eso está ayudando a recalibrar nuestra parte masculina armonizarla sentir que un planeta no necesita tener guerras para ser y estar eso y poder armonizar aquí también en la Tierra esa parte ponemos la intención de venir aquí entrar dentro del corazón de la Madre y dejar aquí todo el sentir que hemos tenido en Arturus se está desplegando en el corazón cristal de la Tierra y enviamos allá donde hay guerra donde hay mucha distorsión acumulada en la Tierra enviamos esta sabiduría en forma de luz nos vemos en el próximo Imaginamos como esta luz ha llegado a los lugares del planeta donde hay guerra y se está creando como una envoltura, como una burbuja de luz. Envuelve esos lugares y empieza a caer como nieve de luz, las luces de luz que van impregnando todo el espacio exterior de esos lugares. ¡Gracias! 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 Y las chispitas van cayendo y ya están tocando la tierra, la superficie terrestre. Y empieza el equilibrio masculino a irradiarse en toda la zona. Para que los dirigentes masculinos puedan encontrar el equilibrio sin la guerra. ¡Gracias! 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 zonas en las que hay guerra a día de hoy, hay desacuerdos, hay hostilidad, para que esos masculinos puedan llegar a entendimientos, a equilibrarse, un equilibrio desde lo más hondo, desde su enraizamiento con la tierra, por respeto y amor a ella, aunque algunos no sean conscientes de ello, algunos no van siquiera a ser conscientes de ello, pero sí van a sentir la necesidad de llegar a acuerdos, esta es nuestra contribución para la madre de tierra, gracias madre por sostenernos cada día, por darnos todo lo que necesitamos para vivir, por mantenernos aquí y no engulirnos, sentimos tu amor y respondimos al llamado de co-creación junto contigo, gracias madre, esta es la entrega de hoy, nuestro regalo para ti, en agradecimiento a que estés siempre aquí con nosotros, dejamos integrar un momento tanto en nosotros como en la tierra. Padre Fernández, de expresaacle la revelación de muchas caras, электrCharge Se está acabando de integrar en el corazón el movimiento que hicimos y se está acabando de integrar en el corazón por habernos colaborado y haberse activado junto con nosotros aquí y ahora en esta realidad, en la Tierra, en Gaia a todos los que nos acompañaron a todos los seres que vinieron, ayudaron, celebraron a todos los que protegieron el espacio para no ser molestados el Arcángel Miguel, los Arturianos Madre María María Magdalena gracias a todos por ser y estar y ahora poco a poco imaginamos como que esa burbuja la vamos cerrando con una cremallera se va sellando todo en nosotros, se cierra todo nuestro campo áurico y cuando ya sientas que está, puedes empezar a mover tus brazos tu cuerpo ir volviendo muchísimas gracias por estar ahí y co-crear conmigo un abrazo grande un abrazo grande Gracias.